La casa vacía, lágrimas en tus mejillas En tu libreta, notas de dolor En tu corazón, la falta de amor Te dolió, te dolió, yo lo sé Es difícil brillar otra vez Pero Dios, pero Dios, todo ve Está ahí aunque tú no lo ve Sanándote, te hace entender Que tu dolor no es en vano, en vano Todo pasa por algo, por algo Vas a brillar otra vez, otra vez, otra vez Resiste y ten fe, ten fe En él Tu dolor no es en vano, en vano Todo pasa por algo, por algo Vas a brillar otra vez, otra vez, otra vez Resiste y ten fe, ten fe De mal Puede que tu dolor la gente menosprecia Pero Dios, no Tu recuerdo el ayer, ok Dolió, pero no va a volver, ok Todo sirve para te aprender que lo bueno y lo malo pasa Y eso no ayuda a crecer Tu dolor me sembra aunque duele Lo nuevo nace cuando lo viejo muere Alza tu mirada ya, Dios no te dejará Tu dolor no es en vano, en vano Tu dolor no es en vano, en vano Todo pasa por algo, por algo Vas a brillar otra vez, otra vez, otra vez Resiste y ten fe, ten fe En él Tu dolor no es en vano, en vano Todo pasa por algo, por algo Vas a brillar otra vez, otra vez, otra vez Resiste y ten fe, ten fe En vano Nada es en vano Si tienes frío, mantén la calma, llega el verano El corazón pa'l tío, Alejandro Santo, llama el cirugano Que el sana, polano y me engano Me alejante y los cristianos, los de acá y del vaticano Tu problema es un lío Que te tienes cansado, no quieres continuar En este desafío Y te sientes perdido Empezaste pero como un agua Y ahora te volviste a revaluar Te quieres quitar No quieres continuar, pero Tu dolor no es en vano Que duele Tu dolor no es en vano, en vano Todo pasa por algo, por algo No vas a brillar otra vez, otra vez, otra vez Solo resiste y ten fe Ten fe Ten fe O no Y en sí, Calil, sí, Calil Dinámico, Maraja y Caldera, Trónico Gabriel, efectivamente